Vale, este va a ser el capítulo 7 para YouTube Toma publicidad de Sony, como debe ser Ya que hay Playstation es de Sony ¿Qué te parece si compro un billete y voy? No hace falta, tranquila, no pasa nada Ya sabes que esta gente siempre exagera Seguro que tardaremos menos Vale, no corras riesgos, la seguridad es lo primero Claro, siempre Oye, lo siento, tengo que colgar Jameson me está llamando Vale Te quiero Y yo a ti Que no te quiera al lado, muchacha Es que parece desierto y montaña, es claro ¿Qué dicen los satélites, Victor? Ahora mismo ni una mierda He perdido la señal ¿Eh? ¿Sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán Aunque habrá algún bache Vámonos de gira Vale Venga Ahora que tenemos por aquí Capítulo 10, las 12 torres ¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán Puestos abandonados Unas cuantas torres de vigilancia ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo Si escondía algo aquí fuera Necesitaría vigilantes Mira, las marcas del suelo Y una de esas torres está justo en el volcán Con el tesoro de Avery Lucemos los dedos No sé cómo habéis conseguido llegar ahí Porque hay un montón de piedras ahí Que no os dejáis marcha atrás Pero bueno Bueno, freno y marcha atrás con L2 Si pulsamos el botón táctil del mando Nos salta el claxon Son detallitos Un momento voy a mirar Tenemos el mapa aquí Bibilaba Mena Vale, este ha sido el último El último texto que hemos visto ¿Y esto? Sabe igual que en casa Voy auténtico Ja Llamar a Elena Pinde la tarjeta telefónica Tachado 17 minutos Tachado ¿Seguro no? Calco de la moneda Moneda sin valor Vale, ¿Dónde habéis visto el templo? Ah, vale, el templo está ahí Pues vamos a visitarlo por si acaso Ponía algo con el R3 que podías hacer Víctor, ¿sigues viajando mucho últimamente? No lo intento Tiendo a coger trabajos que me alejan No parece un anillo, ¿no? Caja de tabacos Shawasa Aquí no hay mucho que ver ¿Y? Nada que valga la pena Vamos, sigamos Vale Con nuestra suerte Ya verás Como entra el volcán en erupción Nah, está apagado Créeme Es lo primero que miré Cuando vi que veníamos a un volcán Eso Y donde alquilar el 4x4 más barato Espera, Sol ¿Estás diciendo Que has hecho algo de investigación? No vas a ser siempre El sabelotodo, chico Vale No sé por dónde tenemos que ir Supongo que habrá que ir A la parte más alta de todas Así que vamos a Investigar todo lo posible Podemos entrar por aquí Y supongo que la cascada habrá algo No parece que por aquí pueda pasar el coche Y aquí hay una construcción Así que debería haber algo Creo que aquí vamos a tirar la plataforma Pero vamos Si me dais una cajita Bienvenida sea Otro regalito Es una nota Esto es un trabuco lo que hemos conseguido ¿No? Pistola de pedernal erosionada Capitán Harrison Han pasado tres días Desde que su regimiento y usted Partieron hacia las torres Y nuestras esperanzas De que pueda encontrar Y apresarán al capitán Avery Y a menwell Tanto como nuestros suministros El descubrimiento de esta morida pirata Tras años de pistas falsas Levantó la moral de mis hombres Pero tras tres días De nuestra En esta cueva húmeda Están inquietos y atemorizados No quieren morir de hambre O peor Volver a Kingsway Con las manos vacías Por tanto Contraviniendo sus órdenes Algo tomaremos Todos los suministros Y el armamento Que podamos cargar Y partiremos hacia las torres Allí por la gracia de Dios Capturaremos a Avery Y lo llevaremos Ante la justicia Allí Dios Mediante Allí Dios mediante Nos reuniremos con usted Teniente Sherwood Cuarto regimiento de la infantería Con la licencia de la compañía De los indios ambientales Ahora Siguiente Volvamos al carro No, ¿en serio? Vale A ver que tenemos más por aquí Hay un puente de madera Gracias Gracias por la info Esto parece prometedor Vamos, vamos, chaval Vamos, vamos, vamos Venga, que sabes que llegas Me mola a veces Me mola el efecto que tienen El efecto que tienen las ruedas De que a veces agarra Agarra más tierra De lo normal y se acumula Lo primero que voy a hacer, ¿eh? Eh, tú Ve despacio Manténlo en el centro Ven aquí Los pasajeros le dan mucho Está todo bien Todo va bien Madre mía Vale Ahora que se tira hacia delante ¿Qué más tenemos por aquí? Más camino de barro Vale, por aquí ya sí que no pasamos Aquí en mis rocas A no ser que haya otro camino Que podamos utilizar Por aquí no pasamos Vale, creo que le pillo el truco Calma Vamos, un poquito más Allá vamos No tenemos No nos quedemos aquí Vale, parece que aquí tendremos que dejar el coche, ¿no? Voy a explorar un poco Vale, a ver si por la parte de antes que había tierra Podemos No sé, a ver si podemos hacer algo Tira, tirar un Hacer un socavón Vale, por aquí no podemos acceder De hecho, si es que ya hay un camino de tierra Aquí hay un camino Así que vehículos han tenido que pasar Y como no, van a ser los de los malos No puede fallar Ey, Lemures Vale, esto no es como GTA Que llama si se acerca Mola que te puedes subir desde todas las posiciones No tiene que dar la vuelta y hacer una programación como en el GTA Y me he quedado atascado No Nos caemos Nos vamos a coger carrerilla entonces A ver si podemos coger algo de carrerilla desde aquí Vamos a acelerar, acelerar, acelerar Ahí lo tenemos No Pero ¿qué ha pasado? De repente hay un momento en el que deja de acelerar porque le apetece Vale Acelera, acelera, acelera Venga Sí, sí Sí, sí Sí, sí No hay un parque más a la que llegar Ah, vale, es por aquí Se llega a romper eso y ya no pasamos, o sea, nos quedamos aquí Eh, con calma, chico Sí Vamos Estoy acelerando, o sea, no es que no quiero, no es que quiera quedarme quieto aquí Entonces, Nazar, dices que Avery y otros grandes piratas juntaron sus tesoros y aparecieron aquí porque, ¿por qué exactamente? Quién sabe, para protegerse tal vez, las autoridades británicas iban cerrando el cerro A lo mejor él lo sacitó a desaparecer A ver, el tipo tenía claramente un flujo para escoger cosas Vale, podemos ir por aquí Por aquí ya no tiramos Eh, no Fue un esfuerzo valiente Vamos a comprobar esa torre Te acompaño Tengo grandes planes para este cabre Me imaginaba que esto iba a ser así Pero ya Ya para lo que falta Si hemos comprado un cabre estrante O cabre estante Sería por algo ¿Habéis visto el movimiento que ha hecho A la hora de apartarse de la cuerda Y pasársela por el otro lado? Esos detallitos Me encanta A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Es un dragón? Es el símbolo de Christopher Condon Capitán del dragón arrasador Con base en Madagascar en los tiempos de Avery Entonces Avery recluta a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido No son solo Avery, tío También hay otros capitanes Capitanes importantes Christopher Condon Marco Marco Filidrao Aquí muchas estructuras para subir Dame un tesoro Que seguro que tiene que haber alguno Míralo ¿Es un cuerno? ¿Plátano? Frasquito de marfil mogol Un platano Venga Salta por aquí Vale, ¿y ahora cómo utilizamos esto del cabrestante? Lo hemos enrollado y tenemos que hacer algo más Vale, solo tirar Oye, que bien aguanta la cuerda, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ya ven, Sully! El cabrestante merecía la pena Hemos superado una colina Con eso solo no se aporta Vale, tenemos que desengancharlo Ah, aún no Un pequeño triunfo Y bueno, ya celebraremos, gracias Esto sería digno de hacer una foto Pero no me voy a poner a hacer fotos y tal Porque para subirlas al Twitter Uff, he visto un Popeo ahí un poco ochongo, ¿no? Sí, lo he visto ahí en el directo Ahí tenemos una construcción A ver si podemos ir para allá Vale, por aquí no podemos llegar Pero no llegamos ni para atrás Aquí puede haber algo No he tardado mucho en encontrar cosas Esto parece un mapa del tesoro, ¿no? Pero a mí no Tenemos armas Tenemos una pistolita Estoy disparando a rocas A esto hemos llegado Estoy listo Venga, a ver si llegamos a esa estructura Por ahí parece que podemos entrar No, 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 no Pero no, mira eso Mierda, para, para Los veo ¿Qué tenemos? Shirley Militares curioseando Gente de la DIN? Sí Hija, puta Parece que han encontrado un viejo enclave Pero he equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia O sea, aquí hay una mala La única ruta al volcán pasa justo por donde está No hay que joderse Pero tenemos ventaja ¿Cuál es el plan, Ángel? Seguirme a mí Esta tiene pinta de ser la estructura que hemos visto antes Vale, vamos a esconder aquí el vehículo Y vamos a empezar a marcar tropas Ahí va el uno Hay un frango tirador Ahí tenemos otro Creo que voy a intentar ir a por el frango tirador primero Tú no has visto nada Vale, por allí veo otro que no puedo marcarlo desde aquí Tenemos otra ya de izquierda Lo que pasa es que no le veo ¿Pero qué? Mierda ¡Ahí están! ¡Atento, ven! ¡Ven! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Maldito canalla! ¡Tendrás problemas! Vale, vale, vale Tenemos cuatro ahí ¿Cómo era esto? ¿Puedes matar a un enemigo disparándole al pie? Está muy bien. Sigue habiendo tropas. Lo que pasa es que no las veo. Vale, vamos a cambiar el arma por esta, que al final cae a vosotros los rifles. ¿Pero si está muerto ya? ¿Que no? Vale, creo que ya está. Vale, tenemos ahí más munición. Vale, vehículo lo tenemos allí. Pero antes de nada vamos a escalar todo esto. Supongo que habría alguna manera de matar al... De matar al francotirador sin que nos vieran, pero bueno. Se me ha bugueado y no podía saltar bien. Ahí, salta bien. Vamos. A ver que tenemos... Eh, aquí he visto un gancho. ¿Dónde estaba el gancho? Oye, que yo he visto un gancho aquí. No estoy loco. No mucho. Un azul LDR. Tenemos cinco balas. Prefiero cambiar este. Que tiene 114 y lo podemos utilizar a modo de... A modo de rifle. El francotirador también. Vale, la cuerda... Tenemos que subir un poquito más. Me dicen que utilice ese puente. Vale, allí tenemos el coche. Vamos a por él. Mira que nos sirve esto. No sé. ¡Dios! A ver qué hacemos con esta. Hemos abierto esta puerta. ¿Tenemos algún tesoro? Fíjate, otro símbolo. Ah, Adam Baldrige. Gobernó Kings Bay durante un tiempo. Una comerciante, esclavista, un canalla genérico. Tendrías que verte. Sí, cárcel. Mucho. Puerta principal algo dañada. Vista de 360 grados en todas las habitaciones. Vale, no nos dejamos ningún tesoro, ¿no? Vale, pues vamos al coche. Puede que haya algo por aquí. Ha partido un par de granaditas que estoy viendo. Vale, la AK no la quiero. Otra vez. Vamos de granadas ya al máximo. Tenemos el coche ahí. Vamos. 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 Hemos visto un puente que podemos utilizar, pero que tiene pinta de que se va a romper nada más usarlo. Como todos los puentes de este juego, vamos. 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 Dios, esos piratas tienen problemas con las infraestructuras. Vamos. Vamos. No. Pero que no me quiero subir. Venga. ¿Podemos llevarlos los dos a la vez? Sí. Llegamos justito. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Vamos, vamos. Ah, que ya estamos. Vamos. Otra vez con el cabrestante, Suri. Es útil, ¿eh? Yo no estaba en contra del cabrestante, sino de que nos engañen. No. Dale bien. Suri, ¿tú conoces bien a Nadine? ¿Por? Por favor. ¿No podrías hablar con ella y convencerla de que contenga a sus matones? Ja, ja. Sí, claro. ¿Y si le prometemos una parte mayor que con Rafe? No, ella no funciona así. Es más una mencionaria que cobra por adelantar. Así que Rafe tiene ventaja. Es un segundo. Esperaré que vamos a... ¿Diga, aquí, en serio? No quería disparar. Uy. No quería disparar. Muy bien. Vamos. Fíjate. Shoreline. Sí. Van a por todas, ¿eh? Y está muy cerca de ese volcán. Estaba pensando lo mismo. Si ya han encontrado el tesoro. Están registrando cada palmo de este lugar. Si lo hubieran encontrado ya, lo estarías buscando. Sí. Sí. ¿Y si vamos a hablar cada uno de los camiones? Eh, Sam. Si no te importa que pregunte, ¿cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Oye, ¿eso es un pozo? Mi gozo. ¿Me pillas? Eh. ¿Es un pozo? Sully, te ha robado el chiste. Ya veo. Pero tiene sentido de luz. Vale. Vamos a ver si nos dejamos algo por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un puzzle. Mini puzzle o algún objeto por aquí que encontremos oculto. Vale, he visto algo brillar ahí. Anoche encendimos las hogueras y otro grupo de aspirantes. Arcazar recompensas y peledes en busca de gloria osó entrar en nuestro campamento. Dieron algo de guerra. Mataron a unos cuantos de los nuestros, pero jamás dudamos del resultado. Hemos derrotado los dos regimientos de la compañía de las indias orientales en dos días. Por su bien espero que hayan aprendido la lección. El mojigato de su teniente Sherwood vivió lo suficiente para traicionar al capitán Avery. Prometiéndonos una parte del botín y una amnistía completa a cambio del paradero de Avery. Avery nos ofrece algo mejor que el oro. Le dije antes de poner al fin a sus insultos con mi espada. Dejando de lado nuestras pérdidas, estos dedos británicos estaban mucho mejor equipados que nosotros. Haremos bien un buen uso de sus botas y armas. El sello de Thomas Thieu. Ahí hay un objeto brillando. ¿Desde aquí va a llegar el cabrestante? No me lo creo yo mucho, pero bueno. Por intentarlo que nos falte. ¿Has encontrado algo ahí abajo? Quizá, hazme un favor, coge el volante un momento. Muy bien. Venga. Esta cubra es enorme cuando quiere, pero vamos. Venga, tira. Venga, tira. Venga, tira. Venga, tira. Qué casualidad que se caiga justo aquí en medio, eh. ¿Qué es esto? Un cilindro para cartas de peltre. Bueno, pues vamos a la siguiente zona. Venga. Vamos a ya. Venga, notemos. Y, nada importante. Lo vemos en el hotel. ¿Solo de qué ibas hablando? Ah... sí. Si puedo preguntar ¿cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, yendo sobre todo, ya sabes. Había un guardián. Supongo que le di lastima. Me sacaba libros de la biblioteca. ¿Te leías? Historia. Especialmente todo lo relacionado con Iber y otros piratas, solo por si acaso. Planteo. Ya sabes, tomaste el libro, versiones, fumar, eludir las peleas entre bandas rivales... Ah, joder. ¿Veis ese humo? El jefillo refrena. Habrá que hacer clase, ¿no? Eh, cuidado, chicos. Vale, tenemos a dos, tenemos a tres... No creo que haya solo tres. Cuatro... Y algún escondido habrá. Vale, la idea es que vayamos por abajo, con cuidado, supongo. Y vayamos por los arbustos, ¿no? No, simplemente es que no podemos acceder desde ahí. Tenemos que ir por la izquierda. Venga. Venga. Vamos por aquí con cuidado. Eh, se me han desmarcado. Se me han mugueado, o sea, no puedo marcarlos ahora mismo. Vale, hay dos más de los que yo he marcado antes. Venga, ven aquí. Venga, ven aquí. ¿Cómo me he visto el que estaba detrás de la pared? Eso no es normal Algo interesante Despejado No, no quiero nada acá Ahí parece que hay una arba buena Estaba brillando ahí en la cajita A ver por dónde está la patrulla Vale, creo que nos tenemos que cargar primero Al que va con el gorro O si no, ir con cuidado por aquí Uh, hay un armado al lado ahí Vale A ver qué podemos hacer por aquí Tenemos a uno ahí detrás Le estoy viendo el arma Hola, ¿qué tal? ¿Sospecha? ¿Y eso? Vamos a hacerle sospecha para que venga Muy bien No sospecha Venga, a ver si viene Ven aquí Ven aquí Vale, desde aquí si me cargo a uno Me va a ver el guardia de arriba Es que me está molestando muchísimo ese Ahí dos Ahí dos Están como tomando fotos O es O es la música Venga Vamos a bajarnos y vamos a volver al busto A ver si encontramos la manera de cargarnos a este que va de rojo No Fíjate, fíjate Ven aquí Nada Vale Tenemos uno menos Mierda Hemos saltado mal Sí, está tomando fotos ¿Qué te está montando? Las historias del Instagram Venga Ven aquí Vale Vale, quedan dos Uno está aquí Uh, balos de la pala Y el otro debería estar por aquí Ah, ya me los he cargado Madre mía, soy un mago A ver que por aquí en esta cueva Parece que podemos acceder aquí Vale, vamos a aprovechar y vamos a mirar el camión a ver si veo alguna arma nueva Que me ha parecido que brillaba antes algo aquí China Lake ¿Qué es esto? Vale, esto parece una especie de lanzagranadas Rafika La Fall Es que el problema es que si me llevo este arma Voy a estar bastante fastidiado Pero bueno, es una arma dorada Es que me la tengo que llevar Si hay algún problema Es que voy con dos armas doradas Voy con nueve balas En algún momento tendré que tirar alguna Vale Madre mía, es iluminación, por favor ¿Qué te decías? Cierto, eh Tengo Mucho en lo que pensar Y ya está Sam, si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para avisarnos? ¿Eh? Parece que Shornine ha encontrado algo A mi Nora Desde luego ¿Eh? ¿Has visto esa especie de baliza en lo alto de la colina? Sí, deberíamos comprobar Primero me gustaría comprobar esto No sé ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡No! Vale, vámonos aquí Me han matado en vendrás Me decías que me tenía que haber quedado con la pal Con la fama los hubiera cargado desde el propio coche ¿Qué estamos diciendo ahí? Alta Muy bien Si uno de los guardias te hacía favores ¿Por qué no aprovechaste para avisarnos? Bueno, lo intenté Le pedí que enviara una carta A la mano de correos ¿No la recibí? Eso sería porque lo vio el alcalde Y es una buena pelea No volví a tener a ese guardia Pues nada, para el culo Se has inscribido otra vez Me está liberando el mando de una barbaridad ¿Eh? Ahí está el Valle del Río Chicos, hay otra torre en la colina ¿Ves gente de Shoreline? No sabría decir Vaya, ¿cómo te va? Ah, a un de una pieza Te agradezco que hayas venido Sobre todo por negociar con el del alquiler Sin problema Demonios, mentiría si dijera que no me divertía Antes de nada Yo creo que estas especies de tumbas hechas con piedras Estas estructuras de piedra Si las rompes te van a dar algo Si, si verlos los estamos viendo Si no, los estamos cargando todos Aquí hay muchas estructuras ¿Hemos llegado primero? Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante ¿Hemos llegado primero? ¿Y quién se ha... ¿Y quién ha dejado...? Si pones un puente levadizo es para que la gente no venga O para proteger algo del templo ¿Hemos llegado primero quien ha dejado un barril de pólvora? Dos barriles de pólvora Vale, ¿podemos subir aquí? ¿De alguna manera? ¿De alguna manera? ¿Tiene que haber alguna manera de subir? Vamos ¿Qué tenemos por aquí? Un poco por allí ¿Pero si estás en la palanca ya? De alguna manera vamos a tener que poder subir ahí Es un poco raro de la plataforma esté así Y no nos dejan subir Vale, a lo mejor podemos subir por esa cornisa No Date la vuelta, anda No Ah, vale A lo mejor podemos dar la vuelta aquí Que eso no lo he pensado antes Pero no saltes, hombre Sí, eso estoy intentando, muchacho Vale, es saltar por aquí Directo Que no había pensado que nos podíamos dar la vuelta por aquí Ahí la tenemos Vale Vale, parece que tienes ningún tesoro Vale Vale, pues vamos a acercar el coche y lo vamos a dejar ya por aquí Que llevamos unos 50 minutos Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí hay un caminito? ¿Podemos hacer algo por aquí o no? Usa la caja para llevar al mecanismo del puente elevadizo No, ¿en serio? Si estoy buscando un tesoro es más que otra cosa Simplemente desplazar la caja Tranquilo, es que ya me ocupo yo A ver, solo hay una manivela, ¿no? Vale, justo aquí vamos a guardar Vale, justo aquí vamos a guardar Guardar partida Vamos a guardar el capítulo 9 Vamos a guardar el capítulo 9 El capítulo 8 se nos ha hecho enorme No sabía que podía haber sido tan largo Y nada, lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado y tal Nos vemos en otros directos Nos vemos en YouTube Dadle a seguir, dadle a me gusta Dadle a suscribirse, a lo que sea Pero dadle Eso siempre ayuda al canal Ambos canales, el de YouTube y el de Twitch Venga, hasta luego